Para empezar el día Buenos días, jueves 27 de abril, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de México y Canadá a los que aseguró que no sacará a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte No en este momento Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau acordaron renegociar el acuerdo comercial en beneficio de los tres países dijo la Casa Blanca en un comunicado En sesión ordinaria, el Pleno del PRI resolvió por unanimidad la pérdida de militancia de Humberto Moreira Valdés por registrarse como candidato a cargo de elección por otro partido Después de su retorno de España, donde fue encarcelado Moreira hizo público su interés de contender por una diputación local por Coahuila aspiración que alcanzó con el apoyo del partido joven Autoridades de Nuevo León dieron a conocer que hay nuevas acusaciones contra el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz por enriquecimiento ilícito, además de los que ya enfrenta por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado Ernesto Canales, titular de la Subprocuraduría Anticorrupción aseguró que estas nuevas imputaciones se llevarán ante el juez de control que lleva el caso La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez aceptó que durante su administración en Texcoco 200 trabajadores autorizaron que se les descontara vía nómina un porcentaje de su salario para diversos rubros Rechazó que el dinero fuera a parar a una organización de Morena Por el contrario, dijo, se utilizó para pagar parte de la deuda que dejó la anterior administración El Senado aprobó la ley de tortura con la que será sancionado este delito En el periodo del 2006 al 2015 se recibieron más de 4.000 quejas sobre trato cruel o degradante La Sedena es la autoridad con el mayor número de denuncias Las penas serán de 12 a 30 años de cárcel a quien se le compruebe esta práctica y hasta mil días de multa Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!